Oye, Melvin y Joshua, Bella King, Inhuman Music, We Tom, Haciendo salsa con sentimiento, Oye, Kobe, Kobe, Su, Jaja. Tal vez el cielo hoy, lo vemos tan oscuro, que sentimos imposible remediarlo. Tal vez yo tenga algo de egoísta, de defectos una lista, pero por ti yo cambiaré a todo. Mami, yo te juro que lo último que quiero es perderte. Que me quiten la vida si tú te vas, sería un regalo, un regalo. Que me quiten la vida si tú te vas, todo o nada, todo o nada, todo o nada. La monotonía se fue acercando al fondo día a día. No me di cuenta que te perdí, y me acorralas como si la culpa es solo mía. No es de uno, mami, es de los dos, no perdamos la esperanza, por favor. Que me quiten la vida si tú te vas, sería un regalo, un regalo. Que me quiten la vida si tú te vas, todo o nada, todo o nada. Cielo, mi amor lo tengo claro, puede equivocarme, pero no te da derecho para que me juzgues. Sé que no te da igual si tuvieras irme, ya que estoy buscando solución. Pero tú dime cuándo, perdiste el valor, te siento tan cobarde. Yo sigo luchando y mi reina se rindió, quiero recuperarte. Y duele tanto y quieres negarlo, y duele tanto y quieres negarlo. Pero no se vale, no se vale. Consciente, comé tus fallos predeterminados, pienso dejarlos, pero no he terminado. Quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado, por lo tanto yo no quiero que te vayas de mi lado, no. Y la monotonía nos fue consumiendo, el amor día a día se fue perdiendo. Y aún guiando, pero tú te estás rindiendo. Y si no se vale, mami, yo te juro que lo último que quiero es perderte. Que me quiten la vida si tú te vas, sería un regalo, un regalo. Que me quiten la vida si tú te vas, todo o nada, todo o nada, todo o nada. Oye, Mermen y Jotua, todo o nada. Mermen y Jotua, todo o nada. Oye, Mermen y Jotua, todo o nada.